Informar a la población que por una denuncia que ha llegado a la Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, en conjunto con CEARPI, con nuestras autoridades locales, nos hemos hecho presentes a dos lugares, obviamente de estas diferentes denuncias. Hemos logrado encontrar gente acampando, con motores de luz, con camping, que ellos no nos presentan ninguna documentación en orden, nos han mostrado supuestos ilícitos que ellos han encontrado en el lugar, de supuestos turriles, algunos químicos, digamos, del lugar, y obviamente nosotros estamos acá nuevamente, estamos en el segundo lugar que nosotros como Gobernación estamos visitando por denuncias de avasalamiento. Hemos hablado con las personas, no tienen ningún título de propiedad, no tienen ninguna documentación, vamos nosotros a solicitar al INRA, ya la ABT esta información, porque obviamente ellos aducen que ya tienen el permiso, que están haciendo sus trámites, pero a la Gobernación en estos momentos no nos han entregado absolutamente ningún documento. Y obviamente esto no vamos a permitirlo, como Gobernación no vamos a permitir ningún avasalamiento más en el Departamento de Santa Cruz, y vamos a denunciar a las autoridades competentes para que tomen carta en el asunto. Y por instructiva de nuestro Gobernador Luis Fernando Gamacho, nosotros hemos realizado un relevamiento de toda esta zona, hemos evidenciado justamente las afectaciones que se han visto, hemos hecho un sobrevuelo con dron, hemos sacado coordenadas, hemos sacado imágenes, para lo cual elaboraremos un informe técnico, el cual será proporcionado a las instancias correspondientes, justamente para evaluar la situación de todos estos asentamientos. Nosotros estamos haciéndole el seguimiento y haciendo los informes correspondientes, hemos comunicado a las autoridades locales, a los municipios, aducen no tener conocimiento, también estamos haciéndole el seguimiento correspondiente. Este, como decía el secretario, es el segundo lugar que visitamos. Sabemos que hay muchos más y vamos a seguir trabajando como equipo de la Gobernación en lo que ya tenemos definido, no permitir un avasalamiento irregular más en nuestra zona.